Continuamos en el camino hacia los 555.555 suscriptores Aquí tenéis el número actual de suscriptores Os estáis suscribiendo un montón últimamente Pero igualmente, este es el porcentaje de gente que ve los vídeos y no se suscribe ¡Suscríbete! Ya sabéis que cuando lleguemos a esa cifra antes de que acabe el año Mi pelo sufrirá un pequeño cambio Así que si no estás suscrito, sueles ver mis vídeos No suscríbete, hombre, que no pasa nada Y en la descripción y en el comentario fijado Tenéis el link para participar en el sorteo especial 500.000 suscriptores Todavía quedan regalitos que están ahí Pero gente, participar, que se os acaban ¡Otro vídeo más y bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentos! De FIFA 22 No va a ser de FIFA 15 Mañana se juega el derbi, un partido decisivo por la liga Porque si el Real Madrid termina ganando al Atlético La de puntos de ventaja que tiene ya con el Atlético, con el Barça Con todos los que están por detrás Prácticamente podría no sentenciar a la liga Pero ponerla muy a favor del Madrid Pues yo quería hacer un homenaje a ese partidazo Y he unido a Real Madrid y Atlético de Madrid Y lo vamos a enfrentar contra el resto de equipos de la Liga Santander Como siempre os recuerdo que comentéis siempre Idea de experimentos que tengáis Porque a lo mejor La semana que viene Me voy a este vídeo y digo A ver, ¿qué vídeo subo hoy? Y veo una idea que me parece la hostia ¿Tu idea puede ser el próximo experimento que suba? Tú comenta y ya, ya se verá Vamos a comenzar primero con los mejores jugadores de la Liga Santander Sin Atlético y sin Real Madrid Pero como siempre van viniendo por ahí Yo todavía no los alcanzo a ver No sé si los veis vosotros Si es el número de likes Siempre vienen más o menos sobre esta hora Ah, vale, ya lo estoy viendo Lo estoy viendo ya, vale Otra vez 7000 likes, eh Están altos No lo estáis consiguiendo Yo me esperaba que los consiguiese Me estabais decepcionando bastante Así que dadle a like Y aquí tenemos el mejor equipo de la Liga Santander Sin Real Madrid Y sin Atlético de Madrid Tenemos a Ollar Zabal He querido hacer una mezcla No quería meter Solo jugadores Muchos jugadores de un solo equipo He metido bastantes, bastantes equipos De la Liga Santander Y están todos representados en este equipo Que aunque sean, pues, reservas y tal Pues, ¿qué se le va a hacer? No se puede jugar a todos Tenemos a Ollar Zabal por banda izquierda Depay delantero Dembélé por banda derecha Merino en el centro del campo Junto a Fekir Y Frenkie de Jong De la Tierra de Izquierdo Jordi Alba Pau Torres Jules Koundé Jesús Navas Ter Stegen En portería Podría haber puesto, por ejemplo Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí a Gaya Porque me parece Que está haciendo una muy buena temporada Y para que también haya un representante Del Valencia ¿Vale? Porque también he metido alguno que otro Bastante del Sevilla Con Koundé Con Navas y tal Bueno, yo creo que prácticamente Sin Real Madrid y Barcelona Este puede ser el mejor equipo De la Liga de Santander Aunque podríamos haber metido a otro más Tenemos a Pedri de suplente Junto a Soler Gerard Moreno Ocampos Ansu Fati Acuña Y a Guaspa Después de reservas Agüero Des Araujo Umtiti Nuestro dios Umtiti Gené Isaac Canales Busquets Machís Piqué Cubo Pacheco Morales Tapia Borja Iglesias Jimmy Ávila Williams Jordi Alba Raúl de Tomás Choco Lozano Trejo Muñain Pérez Darder Y Falcao Todos estos Representando a todos los equipos Sin Real Madrid y Atlético de Madrid Y no sé si podríais hacer un equipo mejor que este Me lo dejáis en los comentarios Vamos a ver ahora El equipo de la fusión de Real Madrid Y Atlético de Madrid Y aquí tenemos a Real Madrid y Atlético de Madrid Fusionados He hecho mitad de un equipo y mitad de otro Para que no haya problemas Tenemos a Vinicius Junior por banda izquierda Yo creo que he puesto a los mejores que están actualmente Los dos equipos Benzema De delantero centro Griezmann Por banda derecha Porque no había otra posición He puesto a Griezmann por banda derecha Llorente en el centro del campo Junto a Toni Kroos Y Casemiro De lateral izquierda he puesto a Lodi De central He puesto a Alaba con Jiménez Junto a Jiménez Y Trippier de lateral derecho Y en portería El mejor portero del mundo Thibaut Courtois Después de su frente tenemos a Rodrigo Valverde Carrasco Luka Modric Luis Suárez Joao Félix O Jan Oblak Que para mi ahora mismo no es el mejor portero del mundo No sé como lo veréis vosotros en los comentarios Quiero que también me digáis Quien es el mejor portero Si Oblak O Courtois Marco Asensio Militar Militar Podría haber sido titular perfectamente Pero claro Quería que fuese mitad y mitad No quería que un equipo tuviese más que otro Bueno igualmente el Madrid tiene más que el Atlético Pero porque son 11 No es justo Vale Hazard Jovic De Paul Lemar Correa Camavinga Mendy Carvajal Mateus Puña Nacho Fernández Xavi Felipe Hermoso He puesto a los mejores equipos de los dos A los mejores jugadores de los dos equipos Y ha salido este auténtico equipazo ¿Podrá la fusión del Real Madrid y Atlético ganar a la mejor Liga Santander? Lo vamos a ver ahora en un partido Vamos Para allá Va a comenzar el partido En el fútbol club Barcelona están el resto de Liga Santander Y en el Real Madrid Real Madrid y Atlético de Madrid Que gane el mejor Ahí va el Real Madrid y Atlético de Madrid Griezmann Griezmann que le pega La primera se la apuntamos para el Real Madrid y Atlético ¿Para dónde? De Ter Stegen La verdad que iba bastante bien el tiro Y va a Antuán Griezmann el golpeo ¿Para dónde Ter Stegen? Ataca el Real Madrid y Atlético Vini dentro del área La pasa para Toni Kroos Y en el minuto 10 Llega el primer gol Muy fácil Lo han hecho Vini se al lado del pase Ha regateado Creo que ahí Se ha ido un poquito trastabillado Pero pudo darle el pase a Toni Kroos Que venía desde atrás Y Toni Kroos que no perdona Y fusila a Ter Stegen Y llegó el primer gol Mirad Vini Ah bueno Ha sido un error descentral la verdad Pero bueno Al final Vini consigue irse Entra dentro del área Se la pone a Toni Kroos Y Toni Kroos con el golpeo que tiene Increíble Va a tirar a Ter Stegen Que no puede hacer nada La primera prácticamente jugada del partido 1-0 Para Atlético Madrid Y Real Madrid Ojo Que siguen atacando El pase De Marcos Llorente El segundo Para Ter Stegen Está salvando Ter Stegen A la Liga Santander Están tocando Real Madrid y Atlético Griezmann Para Toni Kroos Toni Kroos El pase para Benzema Es que están jugando increíble Están jugando increíble La fusión Atlético Real Madrid El Real Atlético Está pasando por encima Del resto de la Liga Santander Se nota Que Estos dos equipos juntos Son mucho mejor Que Si fusilamos a todos los equipos De la Liga Santander Si hacemos un All Star Porque están pasando por encima Gol de Karim Benzema Que bate otra vez A Ter Stegen Pone el 2-0 Y Es minuto ¿Qué minuto es? Es muy temprano todavía Es minuto 22 de partido Madre mía Ataca la Liga Santander Fekir para Merino Están mejorando Poquito a poco Están mejorando Veremos a ver si no se van Con un gol al menos Antes del descanso De Jong Para Depay Depay para Fekir Fekir Puede dar el taconazo Otra vez para Depay La tiene Depay Depay El tacón otra vez para Merino Merino Fekir Depay Otra vez De Jong No encuentra ahora nadie De Jong El pase para Oyarzabal Oyarzabal dentro del área Lo estaba diciendo Están mejorando Poco a poco Ya sabéis que lo experimento Es que en cualquier momento Puede pasar cualquier cosa Y empieza la rebontada Para el resto de la Liga Santander 2 a 1 Que golazo Como han tocado Poco a poco Con calma Encontrando el espacio Hasta que ha llegado Oyarzabal Que se ha dado la vuelta Y ha metido el balón En toda la escuadra 1-2 2-1 Sigue ganando El Real Madrid Atlético Pero recortan distancias Acabo la primera parte Con estas estadísticas Que vamos a ver ahora mismo Al final se ha igualado Un poquito el partido Bueno A ver En ocasiones no Y en posesión más o menos igual Por ocasiones Y tal Y lo he esperado Merece ir ganando El Atlético Madrid Y Real Madrid Que realmente merecen ir ganando Pero cuidado Con la Liga Santander Que se va acercando Poco a poco Vamos a la segunda parte Esta es buena para el Real Atlético Trippier 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 Empujarla prácticamente Sí que ha sido Como de volea Mirad Ahí el control de Trippier Que se mete Se mete Se mete Y Casemiro llega ahí Y prácticamente La ha tenido que empujar Prácticamente 1-3 Se pone el partido 3-1 Perdón Y esto prácticamente Está hecho Pero bueno Ya sabéis Los experimentos Quién sabe Esperemos hasta el final A ver qué pasa Esto de la Liga Lodi El autopase Madre mía Que bien se ha repuesto Jesús Nava Pero ojo el fallo Otra vez Benzema Para Toni Kroos Kroos para Modrita Potter Sten Que salga el cuarto El pase Esta puede ser buena Puede ser buena Gerard Moreno Merino Que hace Porque Madre mía Que jugada De los mejores jugadores De la Liga Santander Gol Recorta en distancia 3-2 Minutos 76 Veremos a ver Si al final No pasa como En el último experimento Que Que Telita Vaya Vaya experimento Que hubo Eh Joder Muy buena jugada Solo Gerard Moreno La empuja Y mete el 3-2 Para el resto De la Liga Santander Cuidado Que hasta el rabo Todo es toro Eh Fekir ¿Dónde va? Eh Amado la amarilla Roja Fekir a la calle Se expulsa Vaya patada de Fekir No se ve que tenía otra amarilla Por eso llega a la calle Eh Se queda con uno menos A falta de Un minuto De 5 minutos Y ha faltado Un gol Para el empate Ojo la gana Carrasco Griezmann Cantada de Ter Stegen ¿No? Pues pone el 4-2 En el minuto 86 Que ya prácticamente Pone punto y final Este partido Vamos a ver La repetición del gol Pero sigue un golazo Ahí Griezmann Tiró Pero Rechazó La ganó Carrasco Que le cae a Griezmann Y cantada de Ter Stegen Se la ha comido ¿No? Porque ha sido Un tiro de volea A ver Iba bien Pero Joder Ter Stegen Podría haberla parado Yo creo Pienso yo Llega el 4-2 Y prácticamente Se entiende el partido El Real Atlético Y esto se acabó Ganó El Real Atlético La fusión del Real Madrid De Atlético No pudo hacer nada Bueno Lo han intentado Han estado Muy cerca De conseguirlo Pero Mirad Una vez Por una vez El gol esperado Refleja Perfectamente El resultado Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabes Suscríbete Para llegar a los 555.555 Deja un like Y aquí te dejo Un botón Para que te suscribas Y aquí un vídeo Por si quieres seguir viendo vídeos Un beso Os quiero gente Hasta mañana Chao